Tantas cosas por hacer, una casa a patos, tanto cuerpo al recorrer tú y yo. Tantas cosas por hacer, una casa a patos, tanto cuerpo al recorrer tú y yo. Tantas cosas por hacer, una casa a patos, tanto cuerpo al recorrer tú y yo. Tantas cosas por hacer, una casa a patos, tanto cuerpo al recorrer tú y yo. Tantas cosas por hacer, una casa a patos, tanto cuerpo al recorrer tú y yo. Tantas cosas por hacer, una casa a patos, tanto cuerpo al recorrer tú y yo. Tantas cosas por hacer, una casa a patos, tanto cuerpo al recorrer tú y yo. Gracias.